muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más en pesadillas ante navidad nos encontramos en el capítulo en 3 salvar a santa nos encontramos en lo que puede ser la parte final de esta genial aventura y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy en dos niveles que tienen su dificultad ciudad de navidad plaza de naveto y bueno vamos a irnos rápidamente hacia la siguiente zona que se ha abierto una vez completadas esta zona puedes ingresar a esta puerta que antes estaba cerrado estaba cerrado con la niebla violeta esa que aparece que la dejaba avanzar cruce de navidad jesús Merry Christmas, Jack. ¿Qué está haciendo aquí? Me despegue a este momento. ¡Sandy! ¡No, no, 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 no! Tengo que cambiar las carreteras para comprar a Sandy un poco de tiempo, entonces parar ese tren. ¡El cuchillo en ese tren va a romper la ropa! ¡Alguien haga algo! ¡Esto no puede suceder! Tengo que tirarle el caja de regalo para que me peguen. Y van a ser los únicos enemigos realmente. Que aparecen en cascas así. Van a aparecer muchísimos así que... En la posible hay que sentarlos en matarlos. Lo que hay que hacer es pegarle el tren. Le tiro regalos para, bueno, evitar que me peguen. Pero hay que sentarlos lo máximo posible en el tren. Y algo muy muy importante es que... Del lado que viene el tren hay que darle a la palanca. Para desviarlo del camino. En el medio está Santa. Y... Si no... Bueno, tenemos una palanca. El tren va hacia donde está Santa. Corta la cuerda y... ¡Adiós, Santa! Ahí se ve la cuerda de... Y Santa encima. Tenemos una palanca por cada punta. ¡Esto no puede suceder! Y acá como titila cuando colondeo ni. ¡Esto no puede suceder! ¡Esto no puede suceder! Y le pegamos. Quiero hacerlo más rápido todavía. Puede ser el traje de juego. ¡Esto no puede suceder! ¡Esto no puede suceder! Los 10 de fuego en el tren. Lo vas a derrotar muy rápido. Pero ahora que también quiero hacer el combo. Y me quiero guardar la... La escalada de fuego para el combate final. ¡Esto no puede suceder! ¡Adiós! crouch ya... ¡Facer, un gran segundo! ¡Eso 만들ó! ¡VAilda! ¡Esto no puede suceder! ¡Adiós! ¡AH! ¡Adiós, el croma, yeah! ¡O filow sequel! ¡Esta no puede suceder! me pegaron un tremendo golpazo. Hay que estar atento, estoy discreto. Aparecen muy de la nada. Por ahí te pegan. Quiero hacer el daño. Creo que el daño son 4 golpes. Ya no sacas una vez. Y el tren te choca. Si vas a ponerse en el medio, te empujas y te choca. Si te pones cerquita, te va empujando. Bueno, te empujas una vez y te vas a ir en el piso. Te pones el tiempo y encima te da. No es el jefe complicado. Realmente los más molestos son los esqueletos que hay en el campo. Que te sorprenden así y te pegan en los dientes sin que te des cuenta. Hay este esqueleto. Y son infinitos. Van a aparecer una y otra vez hasta que complete ese nivel. Y aparece donde quieren. A ver si te parece en la cara. Como ahí, por ejemplo. Oh, ahí. Me parece el doble. Bueno, me pegaron lo máximo que dudamos. Bien. Tierra la cajita para que no me peen y bueno, para abrir paso, ¿no? Me apunta a la palanca del guarda del tren. A este juego le vendré bien una mira, o sea, seleccionaron la mira. O fijaro blanco o algo así. De hecho me gustaría que tuviera un fijaro blanco un poco estilo Kingdom Hearts. Porque a veces se pegan muy a loca la mira. Es muy imprevisible manejar. Un fijaro blanco así como Kingdom Hearts me encantaría. Te quedas fijado hasta que supera cierta distancia. Una vez que lo fijas, no cambia. Una vez que lo fijas, no cambia. Pero acá, por ahí, si te aleja un poquito, si le puso otro blanco a lo mío, le pegas al otro blanco. Como acá. Igual le pegamos y los trazamos, de hecho. Hemos hablado Santa. Oh, eso fue cerca. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? Sandy, no es... Bueno, ves, Errolita, Ah, novia! No hay alguien despedida por aquí. Oogie, Hacme ese sleillo. Sin ese sleillo no puedo generar ningún premio. ¿A un año de preparación van a perder. Pero buenos niños todos los mundiales están esperando por Santa. ¡Sally! ¡Jack! ¡Nos tenemos nuestra propia sleza! ¡Buen pensaste, Sally! Ahora podemos ir a Oogie. ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos a ir a él! ¡Jack! ¡The mayor returned all the holiday leaders back to their worlds! ¡That's great news, Sally! ¡Thanks! ¡Now all that's left to take care of is Oogie! ¡Bah! ¡Not that ragdoll again! ¡If we don't hurry, Christmas will be ruined! Sir, I slipped the Halloween present you gave me into Santa's sleigh. It should activate while Oogie is flying, scaring the daylight out of him and the reindeer. ¡Oh, dear! ¡Gracias! ¡Ahora vamos a encontrarlo! ¡Oh, ho, ho! ¡Estoy limpio! ¡Perfecto, nivel completado! ¡Salva a la Santa! ¡Bien, seis notazos! ¡Una S en combo! ¡Tienen daño! ¡Damage! ¡Pero perfecto! Los signos los hacemos con la caja de regalo, tirándole a los mini muñequitos de nieve. Ya que despertamos un esqueleto, bueno, hacemos solo los signos. Perfecto, perfecto, lo hicimos muy bien. De hecho, había hecho la partida anteriormente. Con A, tengo un A, S, A, S en la partida anterior. Y decidí hacerlo de nuevo porque era muy sencillito el nivel. Quería sacar las S aquí estaba. Y en la partida anterior lo que hice fue ir a volver al pueblo de Halloween para conseguir más almas rojas para tener lo lleno. Bueno, pasamos al nivel 24, sacar la basura. Suso final, colina basura. Jack, you won't get home so easily. I'm the Seven Holidays King. No, this can't be happening. Jack, look. Sandy, I'll take care of Oogie. You hurry up and deliver those presents. Gladly. Merry Christmas, Jack. Ho, ho, ho. Y bueno, vamos a dirigirnos al combate final contra Oogie. Super Oogie gigante. ¿Qué es eso? ¿Es gas? Quizá pueda sacarle provecho. Pues sí, el gas es muy importante en este nivel. Como es el que es final, por supuesto que es un nivel complicado. Para hacer el mayor daño posible, lo mejor es, bueno, llevarlo donde está el gas. Y darle fuego al gas, que cualquier ataque de fuego, enciende el gas. Es mejor darle con cuadrado, porque con triángulo gastas una calabazada completa. Y con cuadrado gastas menos de uno. Y bueno, una vez que prendemos fuego al gas, desaparece por un ratito. Pero hace bastante daño. Hay otras formas de hacer daño a Oogie, pero es muy, muy lento hacer daño. Si le pegas a los pies, si le haces más o menos seis combos, lo tiras a Oogie. Y le puedes pegar en la cara. Pero la verdad que pegar la cara es bastante poco daño al que le haces. Es lento. Y bueno, pegarle seis combos completos a los pies también es complicado. También si se acerca por aquí podemos pegarle en la cara. Pero tampoco quedamos demasiado daño. Bueno, poco a poco vamos haciéndole. Me pegó. Eso me salió mal. Bien, eso le ven. Perfecto. Vamos ahora a por otro tubo de gas. Hay dos, uno en cada punta. Y cuida de encontrarse cuando las borras y ese tipo de cosas porque es muy fácil trabarse y es muy fácil que te peguen. Bien, bien, bien. Mal, 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 mal. Pero bueno, hicimos bastante daño. Recién es el combate bueno para pecar y eso y no usé el gas para derrotarlo. Y estuve como 20 minutos en este combate. O mal. Bueno, pero hay una caja en la cabeza para despertar a Jack. Hay ciertos enganches encima. Pero no son muy útiles realmente. Porque, bueno, si te colgas de uno. Digamos que ya hagas como un giro loco en el aire y vuelve a caer. Y si te colgas en apenas empieza a tirar cosas. Cuando caes, las cosas te pegan de lleno. Y no sirve demasiado. Por ahí si lo usas medio tarde luego de que te pese a tirar. Pero si lo usas así, por ahí te pega las cosas mientras estás tirando el Soul River. Así que no es que sea muy útil eso de focarse en esta parte de arriba. Bien. Bajamos bastante bien. Ah, me cago. Y creo que se llama así el... El Soul River. No, la evolución está. Oh, también se llama creo que Wugi de basura o algo así. Depende de la traducción. Pero en este juego creo que tiene la traducción como un Mega Wugi. Aunque bueno, Wugi de basura también tiene su sentido. Por supuesto es un nuevo Wugi... Reflecto de basura. Que se hizo con diferentes partes de basura. Siempre hay que esperar que se acerque. Porque si no... Malgastase el gas. Como en este caso. Lo malgasté bastante. Lo tiré medio antes. Tiene que superar a Wugi, pero... Saca puntual. Otro lado. ¡Soul River! Tengo una paciencia más que nada. Puedo ir a pegarle abajo, pero... Por el momento vamos a esperarlo el fuego. Nos llegamos, nos llegamos. Igual es peligroso, pero desde arriba. Porque él pega a manotazos. Si estás muy cerca de él. Queda la gara y te pega con las dos manos. Bien, ya llegas de nuevo. Que mal que veis, eh. Me quedé medio trabado ahí. Bien, es el entero derecho. El pollito. Y esos son los manotazos que pega. Bien, me quedo tres trabos. Pero ya le queda poca vida. Poca vida. Vamos a ganar un patito ahora. A ver si me trae. No, me apunta arriba. Bien, tenemos un combo. Y no sé que aquí te pare, tiré más golpes. Nuestro combo. Segundo combo. Nosotros tenemos gas de nuevo. Así que vamos a ir a... A pegar con el gas. Antes para el tiempo los piesesitos de Ubi. Bueno, piesesotos. Gigantes. Lo al paso de Ubi. Lo comí de pleno. Pero lo comí yo también de pleno. Por el paso que no creo. Iniciamos. Esta vez. Vamos por abajo. A ver si lo podemos tumbar. ¿Qué onda pasiva que hace? Un golpe más. El segundo. Tercero. Cuarto. Más los dos que hicimos antes son seis. Perfecto. Ahora se cae. Y vamos a meterle la cantidad de explosivos. Que podamos. Vamos. Esta también es una buena forma de sacarle vida. Pero bueno. Bien. Nos quedamos sin almas rojas. O calabasas de fuego. No sé. Como se llaman. Perfecto. Lo derrotamos. O eso parece. Todas las cosas no son como parecen. Nos toca la parte final del combate. Bailemos. Es hora de pagar. ¿Es todo lo que tienes que decir? Bueno, bueno, bueno. Pero la próxima vez no se despega. Pero la próxima vez no se despega. ¿Por qué no se despega? No, no, no. No, no, no. SORRY. Es over. Es over. Es over. Tu esquema se despega. Es over. You're finished. You're finished. La próxima vez. SORRY. 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 I don't know where to go. SORRY. All right. Tienes un buenísimo. SORRY. SORRY. I'm not impressed. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la figura que nos faltaba de parte de los malvados. Obviamente que la última figura tiene que ser un Ugi Ugi. Y bueno, de esta manera podemos dar por concluir la aventura, pero aún no la vamos a concluir realmente. Tengo la intención de sacar todas las SS a lo largo del juego. Que bueno, básicamente volveré a los niveles y lo completaré por partes. En algunas ocasiones sacaré la SS por tiempo y en otras otras sacaré la SS por combo. Pero mi intención es ir completando todos los niveles de nuevo de forma bastante rápida. Serán videos bastante editados, pero mi intención es compartir con ustedes el 100% del juego. Así que empezamos el comité final, esto no ha finalizado. Realmente el que sacáramos 4S me ha motivado a seguir el juego. Está a sacar todas las SS. Que creo que es lo que es un traje extra. Así que vamos a conseguirlo. Acá tenemos los 3 detrás que hemos conseguido gracias a hacer la aventura de esta manera. Ahora que puedo pensar creo que la llama ilimitada en el disfraz de Halloween lo dan por tener todas las figuras y brillas, pero eso equivale a tener un promedio de A en dos niveles de mínimo, una letra A en todos los niveles. Y bueno, ya con todo conseguido y todo dicho, vamos a concluir el capítulo de hoy de Face Edition de Navidad. Espero que estén disfrutando mucho las aventuras de nuestro gran amigo Jack Scraton. Con esto hemos concluido la historia, pero bueno, tengo intención de que traer un par de capítulos, no muchos, completando todas las SS del juego. Son 24 SS, tenemos 4 así que nos quedan 20 por conseguir. Pero bueno, eso será en el siguiente capítulo de hoy, mando un gran saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta otra, cuídense.